Cachito, ¿sigues enojado conmigo? Ay, no seas rencoroso. Ya me conoces, sabes que me alebré esto muy fácilmente. Soy impredecible, impulsiva, temperamental. Esto era lo que necesitaba para relajarme. Con qué poquito te desestresas, Cachito. Yo venía a proponerte que tuviéramos junta de corporativo en el jacuzzi de Medepa. ¿Qué dices? No se diga más. Después de dormir tantas noches con la ballena, necesito chapotear un poco contigo. Antes de que se me olvide, Cachito, no te vayas a injertar en Pantera, pero saliendo de la comisión de turismo, pues le hice un rayoncito a tu coche. Una cosita de nada, un rasponcito que ni vas a notar. No me alces la voz, ya sabes que soy muy sensible. Nada más es una cosita insignificante. No es el seguro de tu coche, ni modo que yo, faltaba más. El sueldo que me das no me alcanza para nada. Hola, amorcito, ¿cómo estás? Sí, 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 claro, enseguida salgo para allá. Ay, lo que me faltaba. Para no variar por culpa de la tonina, vamos a tener que posponer nuestra junta del corporativo. Siempre me amuelan. No, y si con suerte me talgo un poquito. No, y si con suerte me talgo un poquito.